Teushi no Kamen, Kabuta Akuma Tachi, Boku ni Te Maneki, Shite Yuno-san, Seigi no Tame ni, Akuo Moro. Antes de iniciar, deben saber, que para mi, Jerez, tiene una voz femenina, pero no al estilo de Vados, ni alguna voz de niña, sino de jerarquía, como diosa de la destrucción, ya sabiendo todo eso, veremos a 5 actoras que he escogido para este top, sin más que agregar empecemos. Irene Jiménez, es conocida por darle voz a Rangiku Matsumoto, en el anime de Glitch, y a Vilma, en la franquicia de Scooby-Doo. Para mi es una voz que puede encajar en Jerez, claro que al estar en quinto puesto, no es la más indicada, pero todo queda en como tú la veas, para este personaje. Durante las reuniones me llamarán Presidenta Ejecutiva, pues sí, se me ocurre que todas merecemos un buen descanso en una de esas hermosas playas en el mundo de los vivos. Alejandra de la Rosa, es conocida por ser la primera voz de Lila, en Futurama. También por ser la segunda voz, de la Capitana Unohana en el anime de Glitch, y también a Helen, en Rey y Dios. Para mi es una voz que si puede encajar de una manera muy buena en el personaje, quizás este no muestre algo de dulzura, pero lo que sí muestra, es una voz de superioridad, hacia otras personas. Tengo envidia, la Capitana Soifon tiene un cuerpo tan definido que se ve bien con cualquier traje de baño. Odio que jamás hagan trajes de baño para chicas grandes como yo. Dulce Guerrero, es conocida por darle voz a Tsunade, en Naruto. También a Isaneko Tetsu, en Bleach. Entre sus personajes más conocido, están Filona, de Shueck, y a Gloria, de Madagascar. Esta es una de las voces que más me agrada para este personaje, mostrando su premacía, tal como debería ser, para una diosa, admirante de la belleza. Pero claro, que la última palabra la tienes tú, pero sin más que decir, pasemos al puesto 2. No sé por qué estás tan molesto. Podrás pasar todo este tiempo en la playa con hermosas mujeres con muy poca ropa, deberías estar contento. Rebeca Gómez, es conocida por ser la voz de Misa Amane, en Degno, también a Mandy, en las sombrías aventuras de Billy y Mandy, y con la que hice el ejemplo, fue con Yoruichi, del anime de Glitch. Para mí esta voz me agrada más, para Jerez, ya que de alguna forma, es la que encuentro un poco más su parecido, a la voz original, pero quizás solo sea el único que lo piensa, o quizás no, pero el punto es, que para mí, esta actriz, puede ser considerada, al menos por los fans, pero sin más que agregar, pasemos al puesto 1. Dijo que solo fue una broma Kensei, está jugando, no te molestes con ella, habló con Ichigo un momento y luego se marchó así nada más. Angélica Villa, es una actriz, que la encuentro con una voz, que al igual que el anterior puesto, me agrada mucho para que esta pueda ser la voz de Jerez. Esta es conocida por ser la voz de, Sansa Stark, en Juego de Tronos. También a la de Lisa Yadomaru, uno de los Baizars de Glitch. Quizás no muestre una supremacía en sus personajes, pero al menos, su voz, y comparando a sus personajes, te das cuenta, que es una que encajaría muy bien en Jerez, quizás no sea la mejor opción para ti, pero al menos para mí sí. Bueno, eso fue todo, si estás de acuerdo, con algunas de estas 5 actrices de doblaje, o si tienes otra en mente, recuerda decírmelo, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.